En tanto que agentes de la Dirección General de Migración realizaron un operativo en Loma Blanco como señor Noel, allí fueron detenidas 118 personas de nacionalidad haitiana indocumentados. Durante el operativo de interdicción migratoria fueron aprehendidos los extranjeros todos de nacionalidad haitiana, quienes al ser registrados no portaban documento que regulara su estatus en territorio dominicano según indica migración en un comunicado. Las intervenciones se llevaron a cabo en Loma Blanco como señor Noel en coordinación con la Fuerza Aérea Dominicana y el Servicio Nacional de Protección Ambiental.